Mirá, en principio la reunión que tuvimos el otro día era muy parecida. Charlamos, si bien algunas cosas no se comprometieron a firmar el convenio durante la semana, cosa que no cumplieron. Lleva dos semanas de esa charla que tuvimos con el doctor Angulo y no tuvimos respuesta. Así que, bueno, por ahora vino un policía y por ahí llegamos a un consenso donde vamos a esperar hasta mañana para una nueva audiencia con Angulo, supuestamente representante de Nayar o algo parecido. La idea es que mañana nos pongamos de acuerdo y si no nos ponemos de acuerdo esto persistirá porque son puestos de trabajo genuino que lo estamos destruyendo y lo está destruyendo el municipio, no por algo malo que hayamos hecho. El municipio aduce que ustedes no cuentan con una certificación a nivel nacional. Sin embargo, venían trabajando hace tiempo. La BTV era legal, los trabajos que aquí se realizaban eran legales. ¿A qué atribuye el municipio que no contaban con la documentación concreta? Y la culpa es del municipio, porque ellos habilitan los locales. Si bien lo habilitan comercialmente, ellos son los que plantan las reglas de juego. O sea, ellos dicen, che, tenés que poner un arbolito acá y el empresario viene y lo pone. O no, si no lo ponen no lo habilitan. ¿Cómo lo habilitaron? Es un problema de ellos, es un problema interno que el mismo Angulo dijo, sí, tenemos un problema adentro. Pero les digo, en el medio están las empresas, está el municipio y los trabajadores están en el medio, no saben qué van a hacer. La plata aquí se hace cargo de los sueldos, que ya están sin cobrar el segundo mes, no están accediendo a los ATP. Así que el problema es pura y exclusivamente de la municipalidad. Hablaste de trabajos genuinos. ¿Cómo hace esta familia en el día a día? No hay ATP, no hay ingreso, no hay auto que entre a hacer una verificación. ¿Qué esperan del municipio mañana nuevamente? Y mañana esperamos que nos dé respuesta. Esperamos respuesta, no esperamos otra cosa y si no esto persistirá hasta que nos den la respuesta. No sé, ya no sabemos a dónde buscarla porque solicitamos audiencia con la municipalidad, le mandamos notas, agotamos todas las instancias. ¿Esto es direccionado? Porque hay otras dos que están trabajando, que es una de la calle Independencia y la de Libertad. Si bien, a ver, nosotros por ahí no podemos hablar de su puesto, el que lo ve dice que sí, pero bueno, nosotros no podemos decir que es direccionado. Lo que sí esperamos es que la municipalidad sí se haga cargo. Yo creo que muchos compañeros que están trabajando hoy día confiaron en la Betina y nos está dando la respuesta que corresponde. Bueno, recién dijiste un claro mensaje. Si no, no es favorable mañana. ¿Van a seguir endureciendo las medidas? Seguro, seguro. Esto, si no lo solucionamos mañana esto, seguro que vamos a seguir y vamos a salir a la calle porque queremos trabajar, simplemente eso. Gracias.